¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión de NBTV. Soy Estefania Aguilar y los estaré acompañando durante esta hora informativa, llevándole todo el acontecer en el ámbito regional, nacional y por supuesto de interés internacional. Damos inicio por el recorrido www.noticiasbarquisimeto.com. Veamos qué nos reseña hasta el momento. Constitucionalista Jesús Silva señala el revocatorio no fue anulado. Maduro advierte a la MUT no se vuelvan locos. Alfredo Ramos proponemos una asamblea popular para que el pueblo decida. Chicas Vinotinto repiten cuarto lugar en el mundial de fútbol sub-17. En materia de destacadas, capturan a cuatro miembros de la banda Los Zapateros en Lara. Alcaldes expulsados de AD podrían ingresar al partido un nuevo tiempo. Venezuela expone los CLAT como un ejemplo ante la FAO. En más informaciones que nos ofrece la www.noticiasbarquisimeto.com. En materia deportiva señala Corea del Norte, campeona del mundial sub-17 femenino. Coordinador de la Juventud PSU en Lara explica la finalidad de los campamentos de jóvenes. En más informaciones, Quevedo dio balance general de los tres años de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. En materia deportiva, noticiasbarquisimeto.com señala violencia de Farías podría generar una nueva sanción. En más informaciones, Cardenales de Lara buscará hundir a la nave en Valencia. Antonio Díaz intentará conquistar mundial de karate por Somos la Tele Tuya. Vinotinto de baloncesto viajará por autogestión a Suramérica Sub-17. En más informaciones en materia de política, Almagro señala gobierno de Venezuela tiene mucha incidencia en los poderes. No es momento de cobardía, advierte el dirigente de Pejo Alcaldes. En más informaciones, en este caso lo hacemos en materia de sucesos. Capturan a cuatro miembros de la banda Los Zapateros en Lara. El ñoño fue abatido por el 6 CPC al norte de Barquisimeto. Cerca del 95% de los homicidios en todo el mundo son. En materia de Farándula, el pequeño Víctor David llega a Barquisimeto presentando un montón, un millón. El pequeño Víctor David, cantante del género POT, presenta su primer sencillo promocional, un montón, un millón, compuesto por José Alfonso Quiñones. En más informaciones, en el ámbito de Farándula, esto padece Angelina Yolik tras su divorcio. Alejandra Guzmán vuelve al quirófano. En más informaciones, en materia de Farándula, Centro Comercial Las Trinitarias cumple 22 años con los Barquisimetanos. En más informaciones, en esta parte lo hacemos en el ámbito nacional. Les comentamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo este viernes un llamado a la oposición a la tranquilidad y a acatar las leyes en el marco de los fallos que han emitido los tribunales de varios estados del país. Veamos el siguiente material. Que nadie se vuelva loco, que no vengan a echarle una broma a la Navidad de los venezolanos, expresó en un comunicado desde Bakut, capital de Azerbaiyán, donde viajó como parte de una gira que realiza por países productores de petróleo con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios del crudo. Que nadie se equivoque, que nuestro pueblo lo que quiere es paz, trabajo, añadió. El presidente manifestó además su respaldo a las declaraciones ofrecidas desde el Consejo Nacional Electoral por Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión para la Verificación de Firmas. Asimismo mencionó que conversó con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y recordó que un 22 de octubre a la derecha le entró la locura y se fueron a la Plaza Altamira. Se cumplen 14 años. En materia regional, el alcalde del municipio de Uribarren, Alfredo Ramos, se pronunció ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, asegurando que la medida tomada es inconstitucional, por lo que propuso un referendo popular para que sea el venezolano quien decida si desea o no la salida del gobierno nacional. Bien, nos encontramos en estos momentos desde la Plaza Macario Yepes, donde el alcalde del municipio de Uribarren dará declaraciones con respecto a lo que fue el gobierno nacional. Fue la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia el día jueves. Entonces, escuchemos declaraciones que esté dando el alcalde del municipio de Uribarren. Señor alcalde, ¿qué piensa usted de la decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, primero que, indudablemente, que toda esta maniobra que ejecutó el gobierno nacional significa un duro golpe a la democracia venezolana. Lo que está en juego en nuestro país es el derecho al voto de los ciudadanos. El gobierno sabía que la gran mayoría, la inmensa mayoría del pueblo venezolano, ya incluso estaba rozando el 80%, estaba decidido de ir a firmar para activar el referendo revocatorio en nuestro país. Lo único que le faltaba al gobierno nacional era eliminar el referendo revocatorio para así, indudablemente, suspender el derecho al voto establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros estamos esperando las instrucciones por parte de la Mesa de la Unidad Democrática y yo quisiera hacer una propuesta, y ya la he venido conversando con algunos voceros y sobre todo con dirigentes de nuestra organización política y de algunos de la Mesa de la Unidad Democrática, es que la propia Mesa de la Unidad Democrática convoque con todos sus instrumentos, con todas sus organizaciones y la sociedad civil, un referéndum popular, un referéndum popular en todo el territorio nacional y que el pueblo decida con su voto si está de acuerdo con la permanencia o no del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es lo que nosotros, por supuesto, estamos proponiendo, que la Mesa de la Unidad a nivel nacional organice una consulta popular propia, dirigida por la sociedad, por la Mesa de la Unidad y por todos los demócratas del país, que yo estoy seguro que la gran mayoría del pueblo venezolano, como lo dice el sentimiento nacional, se va a expresar en ese referéndum popular. Hay una frase que dio el extinto presidente en el año 99, si la Corte Suprema de Justicia negaba el referéndum consultivo para la Asamblea Constituyente, que hablara el pueblo. Pues bien, nosotros queremos recoger esa frase, que habla el pueblo, es un referéndum popular organizado por la Mesa de la Unidad Democrática y toda la sociedad civil en Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, eran declaraciones del alcalde del municipio de Ibarren, Alfredo Ramos, quien manifestaba que cada una de las personas que están inscritas en la Mesa de la Unidad como partido político podrá participar en esta consulta popular dentro de lo que es el hilo constitucional. Esta es la información que nosotros manejamos de momento. Con esto, retornamos a los estudios. En materia nacional, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aplaudió la decisión de los tribunales del país, afirmando que hicieron justicia al anular el proceso de recolección de firmas del 1% en los cinco estados. Los representantes de la Comisión para la defensa de la Constitución y verificación de las firmas que nombrara el presidente Nicolás Maduro para preservar los derechos, para preservar también el cumplimiento de los deberes a lo que nos obliga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me acompañan los miembros de la Comisión, mi hermana Jaqueline Faría, mi hermano Eduardo Piñate, ambos miembros de la Comisión. También me acompaña una de las víctimas del más gigantesco fraude que se haya cometido en la historia electoral de Venezuela, Rafael Domínguez, una de las personas a quienes se le usurpó la identidad en ese proceso de solicitud de autorización. Para encontrarnos con ustedes y señalar que saludamos que se esté comenzando a hacer justicia en la reparación de las miles de víctimas que se generaron a partir del gigantesco fraude que se cometió. El hecho de que tribunales estadales hayan respondido a las más de 8.600 querellas y denuncias que se presentaron ante los tribunales penales señala que se está comenzando a hacer justicia, se está planteando que los venezolanos y las venezolanas a quienes se le vulneraron sus derechos tienen también derecho a la reparación y también confirma el hecho de que no se realizará referendo revocatorio en este año 2016. Es por eso que estamos aquí encontrándonos con ustedes, también insistiendo en que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela permite todos los mecanismos para que los asuntos políticos los dirimamos las venezolanas y los venezolanos en paz. Más del 85% de la población venezolana, piense como piense, están de acuerdo en que sea en paz que se diriman los asuntos políticos. Nosotros mantenemos y nosotros confirmamos la palabra del presidente Nicolás Maduro de que debe ser el diálogo, el mecanismo a través del cual los asuntos políticos, económicos, sociales que preocupan a la población venezolana sean dirimidos. Lo que hubo en el caso de las firmas para autorizar un partido político no fue un evento electoral, fue un proceso de autorización, de manifestación de voluntad. Y lo que ocurrió cuando se perpetró ese fraude fue un atentado contra los derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a la identidad. De esta manera cumplimos con nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más informaciones. No sin antes recordar en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba somos los medios, mi cuenta personal, arroba estefaniaguilar92. No se aparten porque a la vuelta, más informaciones.